fue cuéntame sobre un robo de un vehículo que te hicieron en villa olímpica santiago verdad a qué hora fue sucedió eso a las cuatro y media de la mañana entonces a las cuatro y media de dónde sacan tu vehículo estaba fuera una marquesina para afuera no lo llevaron tiene gps tu carro sí donde lo recuperan aquí hermano en la vega lo recuperé aquí palmarito y entonces lo dejan abandonado ahí si lo dejan frente a un edificio y una casa de dos plantas al frente dime algo hermano el gps nunca lo tumbaron no porque no lo encontraron no lo encontraron verdad cómo te sientes tú con este trabajo de la policía no me siento agradecido y que están haciendo su trabajo ok qué mensaje le mandaría tu hermano a lo que tienen el vehículo de esta marca aquí a qué mensaje bueno le voy a decir a ellos que tengan ojo y que no lo dejen donde no tengan que dejarlo y que siempre lo mantengan con su seguro y de la vida y gps para que no le pase lo que me pasó a mí el nombre tuyo de dónde vive tú en santiago dios te bendiga